1, 3, 2, y giro de 1, 3, giro de nuevo, 4, giro de nuevo, 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3, 4, listo todo bien, va, 1, 2, 3 y 4, ¡ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3 y 4, iusi, giro de nuevo, 6, 7, 9, 10, 12, 3 y 4, 2, 3, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3 y 4, Gracias. Gracias. Gracias.